Damos la bienvenida de forma inmediata a nuestra invitada Mónica Valtobano Marcenaro, a quien hemos pedido estar con nosotras una vez más para conversar de distintos temas del acontecer nacional y también alguna referencia que trasciende nuestra frontera. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes, Santi. Muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos a tu disposición y a la disposición de tu público. En primer lugar, Mónica, quisiera reiterar por tu medio a Ricardo, que a lo mejor no estaría viendo, a tu hermano, ¿verdad? Nuestra alegría de, aún en medio de las formas en que han sido estas salidas, él ya está fuera de esa prisión injusta que lo tuvieron por meses ahí. ¿Cómo salió Ricardo? Contanos un poquito. Vimos rápidamente en las noticias, ¿no?, de resumen de tanto muchacho liberado y ahora el profesor también. Bueno, efectivamente la salida de Ricardo fue un motivo de alegría para toda la familia, pero creo también que para todos los nicaragüenses que han estado pendientes en todas estas meses de la situación de los presos políticos. Particularmente, él salió sumamente comprometido con el tema de las condiciones carcelarias que se han establecido en el país y que son realmente brutales desde el punto de vista de los derechos humanos de todos los prisioneros. Bueno, si lo es para los presos políticos que estaban detenidos ahí por razones de conciencia, también lo es para aquellos presos comunes, sean o no sean culpables de los delitos de los que se les acusan. Es decir, ni el criminal más comprobado tiene por qué estar en la celda en la que estuvieron detenidos muchos de los presos políticos y que aún continúan otros prisioneros, no solo políticos, sino comunes. Celdas de castigo sin ninguna ventilación, en condiciones infrahumanas, sin posibilidades de estirar las piernas, pasando día y noche sin recibir sol. Esas no son condiciones de un sistema carcelario que se pueda autocalificar, o como han querido llenarse la boca el gobierno, de un sistema humanitario. De manera que estamos contentos con la salida de Ricardo de esas terribles condiciones y como él muy bien ha dicho, toda la familia en disposición de seguir luchando, no solo por los casi 90 presos que todavía continúan ahí, más los que todos los días siguen capturando, sino también por el resto de libertades, las libertades, la libertad de información, todas las libertades que están establecidas en la constitución y que están suspendidas de facto. Porque si vos te fijas, Santi, estamos viviendo en un estado de sitio de facto, porque nunca ha sido declarado por la Asamblea Nacional, pero no hay libertad de movilización, libertad de expresión, no hay libertad de asociación, y todos estos elementos que constituyen la libertad de un país, la libertad de la ciudadanía, tienen que ser restablecidos en el país, por eso la lucha continúa. Por ejemplo, todo el sector, por los cuatro costados vimos el centro, la FICE, por los cuatro costados rodeados de decenas de policías y antimotines, y no sé si estaban cuidando el edificio o estaban esperando que alguien llegara, pues posiblemente se quedaron esperando, ¿no? Pero eso no alegra ni... A mí por lo menos no me gusta ver tanto policía y tanto antimotín en las calles, no me siento para nada cuidada, sino que me siento agredida, pues en mi psiquis, de caminar tranquila. Así es, vivimos como un estado policial, porque el día que estuvimos en la misa, en la catedral, era una cosa que llegaba al absurdo, y cuando los muchachos salen a manifestarse, pero es que estoy hablando de 300, 400 muchachos que salen al portón... Y que tienen derecho. Y que tienen derecho, ¿cómo no es posible que no tengamos los nicaragüenses el derecho a una mínima manifestación? Entonces, ese cerco que se tendió sobre la FICE, porque se había anunciado un plantón de los trabajadores para hoy, y estás hablando que son plantones que se realizan dentro... Pero habían 10 camionetas allí. Esos plantones, como el que se ha estado haciendo en Casa Pela, se realizan dentro prácticamente de los parqueos, en sus instalaciones. Pero todo el parqueo estaba rodeado. Da motivo, sí, es un absurdo, da motivo eso a atender un cerco de una... Demencial, es decir, la actitud es demencial. Lo que vimos, por ejemplo, ayer, después de la misa de Marcelo Mayorga, un señor, digamos, que es como un símbolo en Monimbó. Marcelo Mayorga, que es el que mataron... Contaba con la tiradora. Entonces, después de la misa, vos podés verlos en imágenes, porque esa es una de las cosas más maravillosas que hay de los teléfonos celulares, que permiten que no quede prácticamente ninguna noticia sin cubrir. Pero vos podés ver claramente ahí cómo los muchachos salen de la iglesia y son perseguidos, y cercados, y golpeados, solo porque salían con una bandera azul y blanca. Entonces, la actitud que ha adoptado el gobierno, la actitud represiva que ha adoptado el gobierno, es verdaderamente demencial. Se sale de los parámetros mínimos que vos podrías exigir. ¿Cómo que le dicen que se extralimitan? ¿Cómo que dice la CID? Que son uso excesivo. Excesivo, sí. Demotaciones excesivas de fuerza. Sí. Mónica, y por otra parte, después de que han salido los presos y presas, algunos han salido al exterior para desarrollar actividades de denuncia, en los Estados Unidos algunos, otras, como Lucía, vimos en Costa Rica, creo que va para otro lado después, según lo que escuché. Pero también habrá una representación en la Asamblea de la OEA de la próxima semana. ¿Cómo, qué noticias tenemos nosotros al respecto de la OEA? Ya hoy vimos sanciones. Sí. Como estaba anunciado, el día de ayer era la fecha límite para que el Departamento de Estado presentara un informe al Congreso. Ese informe al Congreso viene alimentado por varias vías, porque la inteligencia del tesoro, el tesoro tiene sus mecanismos de información, porque el tema es corrupción y derechos humanos. El Departamento de Estado tiene a su vez órganos de inteligencia, y el Estado Nacional tiene la Oficina de Seguridad Nacional. Todos ellos construyen el informe que se presenta en el Congreso, pero que fluye a través de diferentes comisiones. De ese informe todavía no tenemos noticias. Lo que hoy se ha dado es la aplicación de la NICA-AC, que es, digamos... Es una aplicación más de la NICA-AC. Sí, exactamente, que no tiene necesariamente que pasar por ese informe al Congreso. O sea, que hay que esperar que a partir del informe, que dicen que el día de mañana se estará dando a conocer, hayan más sanciones. Las que se presentaron hoy, a mi manera de ver, son simbólicas, pero de una gran fuerza, porque estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, no solo responsable de la aprobación de la ley antiterrorista, que es la que ha usado para judicializar a todos los presos políticos, sino también de la reforma constitucional que le permite la reelección indefinida al presidente, pero también de la que eliminó prácticamente la segunda vuelta, de manera que retrocedemos nosotras a una situación de que en Nicaragua se pueda ser presidente con el 15 o el 20%, cosa que ya estaba superada en la reforma del 95. Pero también es responsable, y lo señalaron con nombre y apellido, que me parece muy correcto, en el caso de Gustavo Porra, de la eliminación de la personería jurídica de nueve organismos no gubernamentales, algunos de ellos con un peso muy fuerte en temas de derechos humanos, como el CENID, que ahora es una institución emblemática de la lucha por los derechos humanos, pero también de otras ONG, CISAS, por ejemplo, CISAS, que trabaja con el sector salud, Popolná, que trabaja con temas de participación ciudadana, democracia, municipalismo, El Instituto de Liderazgo de la Segovia, El Instituto de Liderazgo de la Segovia, es decir, estamos hablando de nueve ONG vinculadas a derechos humanos, a derechos de las mujeres, a derechos de salud, y a derechos a la democracia, instituciones como el IEP, impulsores del tema de la promoción de ciudadanía activa, Entonces, el caso de Gustavo fue de manera específica, lo mencionaron con el tema de las ONG, pero también a la Sonia Castro, que está señalada por varios de los familiares, de los asesinados en abril y mayo, de no haber recibido atención médica en los centros hospitalarios, además responsable del despido arbitrario de todos los presos que en cumplimiento, de todos los médicos y médicas, que en su cumplimiento de sus funciones, dieron asistencia a los heridos. Y también el caso de Orlando Castillo, yo lo vinculo bastante al tema de las libertades de expresión, puesto que él es el que maneja todo el tema de las frecuencias radioeléctricas, y de las frecuencias de la televisión, que obliga a encadenar a todas las televisoras cuando va a hablar el presidente, es decir, alguien muy vinculado al tema de la libertad de expresión y que obviamente tuvo que ver con la represión contra 100% noticias y contra confidencial. Y el caso que me parece muy significativo es el del general Mojica, porque el general Mojica, si bien se señala que el Ministerio de Transporte e Infraestructura también ha servido de base para paramilitares, yo creo que ese caso es un mensaje al ejército, es un mensaje al ejército porque él forma parte de todo ese cuerpo de altos oficiales que fueron sacados del ejército a responsabilidades civiles como un mensaje o una manera de dar un mensaje de parte de Daniel Ortega de que los que se porten bien tienen asegurados cargos y tienen asegurados premios. Y Mojica, en ese sentido, la sanción a Mojica es un mensaje al ejército que ha estado ciego, sordo y mudo frente a lo que está ocurriendo en el país, a las violaciones de derechos humanos y a la brutal existencia de un cuerpo paramilitar paralelo que es violatorio de la Constitución, de la República. Así me parece que se avanza. Ahora vamos para la OEA. Efectivamente, yo creo que tanto la acción de la Unidad Azul y Blanco como la Alianza Cívica van a enviar personeros para hacer, digamos, un lobby. Creo que doña Vilma va a estar participando como CENIT y para presentar, digamos, como en mesas paralelas la situación de Nicaragua. Se aspira a que en esta reunión salga como la última medida la última medida en la que le den oportunidad al gobierno de Nicaragua a hacer rectificaciones de fondo antes de aplicar el artículo 21, que sería un artículo muy fuerte porque afectaría a todos los nicaragüenses. En realidad, es una medida de máxima presión porque expulsa a Nicaragua de la OEA y al expulsarla la saca también de una serie de foros de carácter económico y la oportunidad de recibir préstamos, donaciones, corta una serie de mecanismos de financiación y precipitaría al país en una situación económica muchísimo más grave que la que ya estamos viviendo que es grave. Bueno, Mónica, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes para seguir conversando con Mónica Valtodano acerca de los acontecimientos y los sucesos nacionales y que también trascienden las fronteras. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23 Aquí estamos. Seguimos informando. En estos momentos carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406 Estás viendo CDNN 23 El canal de noticias de Nicaragua Transmitiendo desde nuestros estudios en Managua para todo el país a través del canal 23 en UHF cable y señal digital y para el mundo a través de nuestras transmisiones en Facebook Live CDNN 23 Aquí estamos. Seguimos informando. ¡Vamos! ¡Y que esperen! ¡Y que esperen! ¡Que apúrense! ¡Vamos! 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 El comercio sexual de niñas, niños y adolescentes es una violación a sus derechos humanos y es un delito. Prevenir y protegerles es una responsabilidad de todas y todos. ¿Y vos? ¿Te vas a quedar solo mirando? Hemos estado en los momentos que han marcado a Nicaragua y que han moldeado a nuestra sociedad. No como cronistas relatores de la historia sino como informantes objetivos de la verdad. Hemos informado a líderes porque sabemos que el conocimiento es poder. Bolsa de Noticias 45 años registrando la historia. Suscríbete hoy mismo. Gracias amigas y amigos por continuar con Bolsa de Mujeres TV. Transmitimos en vivo y directo de su canal de Noticias de Nicaragua, Canal 23. Estamos en retransmisión hoy mismo a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. Antes de continuar hablando con nuestra amiga Mónica Valtodano quiero expresar mi solidaridad con la familia de la joven Carla Vanessa Núñez Gutiérrez, supervisora de televentas del área comercial de Cargill. fue asesinada por delincuentes que quisieron asaltarla, intentaron asaltarla, se resistieron, ella iba acompañada de su esposo y lamentablemente perdió la vida en esta consecuencia del incremento de la delincuencia en nuestro país. Motorizados que dicen que también estaban sin el rostro ni siquiera cubierto, estaban asaltando muy tranquilamente al parecer en las cercanías de la lotería la noche de este jueves. Creo que todos y todas tendremos que tomar nuestras propias medidas de precaución para evitar ser víctimas de una creciente delincuencia que todo parece indicar y todo se está viendo, crecerá en nuestro país porque la policía está cuidando si hay protestas o no hay protestas pero no sé si está cuidando o evitando que haya delincuencia. Hay desde robos de ¿cómo se llama? de medidores de agua o cables hasta asaltos que terminan con la vida de las personas. Nuestra condolencia a Cargill y a la familia de la joven que ha perdido lamentablemente la vida. Volvemos con Mónica. Mónica, hablando de cosas terribles y trágicas, bueno, yo tengo que recordar que un 15 de junio murió tu hermana en Batahola. Estaban lo que se llamaba los mártires y héroes de Batahola. A propósito, estamos el 27 de junio, un aniversario más de aquel famoso repliegue que se queda como una gesta histórica en la que participaron personas que hoy están a favor del gobierno o no están a favor de la causa, siguen recordando la causa que defendieron o la que le dio razón de ser. Vos fuiste una de esas protagonistas. ¿Qué significa? Hoy, ahora ya se anunció un repliegue pero para otra fecha porque hace los últimos años ya no se viene conmemorando en la fecha en que acontecieron sino en cualquier fecha. Sí, además lo organizan como un carnaval en donde ya la gente va realmente en buses y aparentemente porque va... No se cuenta la historia sino que es como una caminata folclórica casi. Exactamente y siempre girando alrededor del culto a la personalidad de Ortega porque él se convierte como en el centro de todas las actividades conmemorativas de esa gesta que a pesar de lo que puedan decir alguna gente ahora con todo lo que ha pasado y las muertes del presente y los crímenes de lesa humanidad es una gesta que ocurrió realmente que registra la historia que no la van a poder borrar aún que estos criminales de hoy estos que gobiernan se quieran se quieran apropiar de esa gesta con el paso del tiempo las cosas se van a poner en su lugar y se va a ver que una cosa es esos muchachos y muchachas que como esta misma generación que hemos visto ahora insurreccionados cívicamente éramos todos menores de 25 o de 24 años yo cuando triunfó en la revolución no había cumplido 25 años éramos muchachos y muchachas convencidos de la importancia de derrocar a la dictadura de Somoza ponerle fin a una dictadura de 40 años que nos había oprimido de las formas más brutales que había practicado genocidio en aquel entonces no existía el concepto de crímenes de lesa humanidad es un concepto más moderno sin embargo efectivamente Somoza puede ser juzgado por criminal de lesa humanidad entonces esa gesta no se puede enterrar no se puede olvidar a pesar de que ellos la hayan manchado con digamos con los crímenes de esta no solo que se cometieron durante los 80 que los hubieron sino particularmente con lo acontecido en los últimos años en Nicaragua efectivamente mi hermana murió en una en una masacre que es la masacre de Bataola donde murieron más de 100 jóvenes hemos recopilado 50 nombres ella tenía 17 años y yo considero que la sangre de los caídos en la lucha contra la dictadura es una sangre que se hermana con la de los jóvenes que han caído y todos jóvenes y viejos que han caído en esta jornada de abril para acá ¿por qué lo digo? porque ambos cayeron con un propósito y es el propósito de ver una Nicaragua libre de opresión una Nicaragua que pudiera ser democrática recuperar la democracia que se había negado en el somocismo e igual que ahora se niega en el orteguismo porque se quería justicia social porque se quería equidad no solamente social sino entre géneros porque había una lucha por la equidad de género es decir que los propósitos nobles de aquellos jóvenes que murieron en aquella jornada no pueden ser negados por los crímenes que cometieron algunos que amparados en esa bandera rojinegra y escudados en esos ideales manipulando a las figuras de esa revolución hayan ahora se hayan convertido en opresores en criminales y en dictadores pues yo creo que es muy difícil para alguna gente entender esto pero yo creo que con el paso del tiempo se van a reivindicar de su manera de manera más justa al sandinismo histórico digamos al sandinismo de Carlos Fonseca que no es el que ahora se reúne alrededor a una mesa a decidir que crímenes se van a cometer quienes se van a capturar y que pasos se van a dar para seguir manteniendo este dictador en el gobierno Mónica ante una realidad que estamos enfrentando en el país que perspectivas para finalizar podemos señalar mira yo sostengo que las presiones internacionales se van a seguir profundizando toda vez que Daniel Ortega no muestre ninguna disposición de cumplir los compromisos que no son solo la libertad de los presos políticos sino las libertades ciudadanas y la más importante digamos el derecho a elegir libremente y nosotros decimos de hacerlo cuanto antes aunque algunos pensamos que hacer elecciones con Daniel Ortega en el gobierno es riesgosísimo ¿verdad? porque mientras él esté allí él va a seguir utilizando todas las marañas para tratar de mantenerse y perpetuarse en el poder sin embargo digamos las presiones van a ayudar en eso pero mi mensaje principal es ¿qué podemos hacer nosotros los nicaragüenses aquí en Nicaragua y en otras partes del mundo ¿qué podemos hacer los nicaragüenses por nuestra libertad? es decir que no nos atengamos nada más a lo que hacen los Estados Unidos o a lo que puede hacer Canadá o a lo que puede hacer la OEA tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en Nicaragua y yo creo Santi que todavía no hemos desplegado suficientemente una estrategia colectiva y conjunta entre la UNAP la alianza cívica hay muchas diferencias que no se han sabido resolver eso es el otro grupo sí es decir la fragmentación en las condiciones en que nosotros estamos no nos ayudan y yo hago un llamado que ya lo he estado haciendo de vernos en la experiencia del mismo Venezuela que hubo un momento en que los venezolanos fueron incluso y votaron y sacaron una mayoría en el parlamento y no se pudo aprovechar esa mayoría en el parlamento por las divisiones en la oposición yo creo que es bien importante trabajar más hacia lo adentro no no es que vamos a descuidar y menospreciar la importancia de las medidas que se tomen en el exterior pero no nos podemos atener a eso lo principal es la resistencia interna y para que sea eficaz para que sea movilizadora para que sea transformadora tiene que ser reconociéndonos todos como actores superando las diferencias coyunturales o podrían ser diferencias ideológicas políticas los desafetos personales que muchas veces los desafetos las 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 y los es terrible verdaderamente que no podamos hacerlo porque de ello depende va a depender en mucho si esta dictadura se prolonga más tiempo y por eso mi llamado es que podemos hacer nosotros los nicaragüenses por nuestra libertad que granito de arena no es que me dan sino que doy exactamente porque no son otros los que tienen que hacerlo somos nosotros cada nicaragüense tiene que dar su aporte en la forma en que estén en condiciones de darlo desde el punto de vista de donde esté verdad sin como en búsqueda de protagonismos personales hay muchas envidias hay muchos traídos que no se logran superar digo usa la palabra más popular que pueda ser entendible y eso es creo yo el factor fundamental que está afectando el despliegue de una mejor y más eficaz resistencia resistencia activa contra el régimen mira si todos los nicaragüenses marcháramos de manera al unísono en los llamados colectivos yo te aseguro que no no nos podría detener la policía Mónica que Dios te proteja la Virgen de la Asunción siempre me acuerdo yo de la Virgen de la Asunción el día de tu cumpleaños ya en agosto después pero bueno un abrazo siempre a la familia de Ricardo a toda tu familia y nos despedimos saludando también a los Luises hoy el día de San Luis de Gonzaga a las Luises y las Luisas a Lucho Lucho Porras un abrazo especial para vos y a la Luisa Marenco y a la Luisa Marenco